El fuego amigo a veces lastima más que el de nuestros enemigos. Esto parece que se pusieron de acuerdo, ¿no? Las tres el mismo día nos la hicieron bien y bonita. Tu idea de invitar al chuli a la obra para fastidiarnos sí funcionó, ¿eh? Cristelipe Villasana o Santiago o como le quieras llamar, tiene que entender que tiene que estar conmigo. Tienes que hacer caso en todo lo que te diga. Vamos a conquistar a Tatiana. Por Dios, ya no me has hecho suficiente daño a mí y a mi familia. ¿Qué más quieres de mí, Jessica? En el Maratón D, clase 406, Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.